Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la batería en un teléfono móvil. En este caso vamos a tomar como referencia a un Xiaomi Redmi 9 y vamos a responder una pregunta que muchos de nuestros usuarios a veces nos han consultado y es respecto a la opción de batería. Muchos nos han preguntado si el Wi-Fi cuando maneja una banda o frecuencia 5G consume más batería que una banda a 2.4. Entonces queremos responder hoy esa pregunta en este tutorial. La respuesta que le podemos dar es la siguiente. Cuando ustedes entran a Wi-Fi, normalmente si su router tiene dos sistemas, por ejemplo aquí tenemos un sistema 5G, o sea la señal es 5G, o sea tiene una frecuencia más alta y también tenemos acá una frecuencia de 2.4G. La pregunta es, ¿esta frecuencia de 2.4G consume menos energía que la frecuencia 5G? La respuesta es sí. La frecuencia 5G o la banda 5G consume mucho más energía que la 2.4. Ya hemos hecho los ensayos aquí en el laboratorio de RSC y nuestro terminal móvil consumió más energía cuando estaba en esta banda 5G. En este caso estamos utilizando un router, también es un router de la marca Xiaomi, tal como el teléfono, y sí descubrimos que hay un mayor consumo de energía. Una de las razones es de que al utilizar una banda con una frecuencia más alta, esto aumenta el consumo de energía. Igualmente, esta frecuencia en la banda 5G permite una transferencia más rápida de datos, pero a un costo, consumo de energía. Igualmente, cuando te alejas un poco de tu router, la banda 5G la señal es mucho más baja y eso hace de que tu teléfono tenga que hacer más esfuerzo para lograr señal. A diferencia de la de 2.4G, que entre más distancia, no importa la frecuencia, o sea, el alcance de tu router va a ser mucho mayor que la de 5G. Entonces, la respuesta que le podemos dar a esta pregunta, si la banda de 5G consume más energía que la de 2.4G, la respuesta es sí, consume más energía. Puedes hacer la prueba con tu terminal móvil, conectándolo un día en la banda de 5G y el otro día en la banda de 2.4G y te puedes dar cuenta de que sí aumenta el consumo de batería. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con tus amigos y familiares. Te invitamos también a ver nuestras listas de reproducción, las cuales contienen contenido, más de 700 videos y están disponibles en diferentes idiomas. Puedes comprobarlo tú mismo, RSC.